Ah, abuela, ¿tenemos que atravesar una cueva? ¡Ay, descuida, niña! La cueva más aterradora de cueste está hacia el otro lado. ¿La cueva más aterradora de cuestria? ¡Ah, es terrible, sí! ¡Llena de criaturas que te devoran en cuanto te ven! ¡Oh, suena aterrador! ¡Cuéntanos más! Los ponis entran, pero no salen nunca. ¿Y estás segura que no es esa cueva a la que vamos ahora? ¡Oye, Applejack! ¡Te he enseñado a no cuestionar a los ponis mayores! ¡Claro que sí! ¡Así me gusta! ¡Ahora todos siéntense y déjenle el timón a su vieja abuela Smith! ¡Ya ven! ¡Les dije que era! ¡Lo tengo! ¡Es la mejor criatura aterradora y desconocida! ¡Sigan aterrados! Creo que sí era la cueva más aterradora de cuestria. Pero los lleve por ahí a propósito. Las aventuras inesperadas alimentan el alma. ¡Es la mejor sabiduría de abuela! Ajá. ¿Por qué no te sientas por allá, abuela? Yo me haré cargo a partir de ahora. ¡Ah! ¿Así es como te enseñé a tratar a los mayores? ¡Oh, oh! ¿Así es? Me enseñaste a confiar en mi sentido común. Y mi sentido común dice que debemos llegar a la cabaña de Goldie Delicious a salvo. ¡Y eso es exactamente lo que voy a hacer! Eso es muy amable de tu parte, pero ya has hecho suficiente para un día. ¿Y cómo sabrás con precisión hacia dónde hay que ir? Sería más fácil si el mapa no hubiera caído por la borda. ¡Oye! No habría caído por la borda si Big Mac no hubiera traído tantas cosas. Y si... ¡Oye! Exactamente. Así que todos estarán de acuerdo en que desde hoy, yo debo estar a cargo de todo. ¡El que está a cargo soy yo! ¡No sean necios! ¡Piérselo! ¡Suéltalo! ¡Ah! Solo quiero decir que creo que todos son super duper. Y ya quiero hacer la página de mi álbum sobre la increíble catarata que bajamos. ¡Suéltalo! ¡HOL! ¡HOL! Les dije que la savia del pino mantendría unida la balsa. ¡Llegamos! ¡Llegamos a la casa de Gondi Delicious! ¡Oigan! ¡Hay una nota! Pinkie Pie, tal vez podrías leerla en voz alta. ¡Ah, sí! Lo siento, ni siquiera la he leído. Estaba viendo lo hermoso que es el papel. Muy bien. Dice que salió a ser mandados, pero volverá pronto. ¡Ah! ¡Es perfecto! ¿Por qué eso es perfecto? Porque así tendré tiempo para buscar papel para mi álbum. ¡Nos vemos! Es el peor viaje familiar en la historia. Y... ¿sí? No puedo creer que haya visto a nuestra familia desmoronarse así. No puedo creer que discutí tanto contigo, que le arranqué el timón a la balsa. Es como si no hubiera sido yo misma. Oh, eso no fue tu culpa. Mi terquedad se apoderó de mí totalmente. Debí dejarte tomar el timón mucho antes de eso. Fue mi culpa que el mapa se haya mojado. Y yo fui el peor. Ya, ya, Big Mac. Debes saber que te perdonamos por cargar tanto la carreta que colapsó. Solo estabas ansioso por complacer a Pinkie Pie igual que todos. Oigan todos, debemos decirle a Pinkie Pie que aunque realmente descubra que es una Apple, no se tiene que sentir obligada a considerarse como tal. Seguro si es Apple Sauce. ¿Es una broma? ¡Ustedes son la mejor familia del mundo! ¿Cómo puedes decir eso? Comenzamos como un gran equipo. Y ahora, ¡míranos! Y ahora, ¡míranos!